Canarias. Fue espectacular, porque primero, el reto que implicaba esto, ¿no? Es una de las carreras que es considerada por muchos deportistas como una de las más fuertes a nivel clima y ruta, como tal. Bueno, yo no sabía mucho de esto y le consulté a Joaquín López, que en ese momento era mi coach, y me dijo, dale, pana, dale, lánzate, vamos a ver cómo es. Y eso fue nueve meses antes, no, siete meses antes. Empezamos, ya pagué mi inscripción y empezamos a planificar cómo sería primero los entrenamientos, pero ya conforme pasan los días, tú ya tienes que empezar a organizar cómo va a ser tu preparación de carrera. Por ejemplo, los primeros kilómetros salías desde la parte sur de la isla y tenías que ascender, tenías que ascender en 10 kilómetros, mil de desnivel. Entonces, llegabas a la primera ciudad y de ahí es el primer punto de abastecimiento. Entonces, me decías, si es que tú vas con mucho líquido en esta parte, lo único que va a hacer es te va a pesar, te va a cargar. Si es que tienes a 10 kilómetros, lo único que haces es tienes que ir con tu flask, con tus termos de líquido. No vayas a tope, ve con la mitad y allá arriba ya le vas a cargar. Entonces, es importante eso, empezar a ver cuáles son los puntos de abastecimiento para que no tengas la necesidad de llevar tantas cosas. Obviamente, hay otras carreras que son autoabastecidas. Entonces, lo que tienes que hacer es cargar todo lo que vas a tomar, cargar todo lo que vas a comer en tu mochila. Y lo de la montaña es así también, porque por ejemplo, decías que hay la diferencia para ti de lo que era hacer trail y de lo que es la montaña. Pero la gente que va a la montaña o practica cosas de la montaña, ¿tienen que acampar en la montaña que sigue el viernes de la noche para madrogar el sábado a hacer o van en el carro tempranito o hacen las dos? Depende, depende mucho de la ruta, pero en la montaña, digamos que el objetivo cumplido de un montañista es regresar a casa. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que tú tienes que tomar las seguridades, la mayor cantidad de seguridad posible en las decisiones que tomas. Entonces, no sé, vas a subir el chimborazo. Entonces, en el chimborazo tú puedes tomar decisiones, ¿no? Puedes ir al refugio o puedes subir al campo alto o si quieres hacerlo de un solo pegue sin autoabastecido, porque también te puedes poner ese tipo de retos. Tienes que ir lidiando con los diferentes retos y obstáculos y problemas que te vas a afrontar en la montaña. Entonces, en la montaña tienes que llevar tu comida, tienes que llevar tu abrigo, tienes que llevar todos los instrumentos que te van a prevalecer para asegurar tu vida. Y ese también es uno de los diferenciales que tiene el montañismo, la alta montaña, con disciplinas como el trail running o la ultradistancia. Que siempre, en las carreras de ultradistancia, casi siempre te encuentras con asistencia, con gente que está pendiente de ti, con caminos trazados. No están autoabastecidos. Exactamente. O sea, sí, bueno, depende de la carrera, pero... Pero hay una organización alrededor de... En la alta montaña dependes de la persona que está delante tuyo, que es tu guía, que es la persona que te va a llevar a salvo y te va a regresar a casa. Y de las cosas que tú llevas. Y de la montaña, literal. Da oro, obviamente, sí. Y de tu capacidad de lectura, ¿no? Porque más allá de que puedes tener un guía, que es lo más seguro si estás comenzando en un deporte como la montaña, necesitas... Y es lo único que es lo recomendado. Pero si es que estás comenzando a hacerte tú, formarte tú como montañista y quieres comenzar a ser pegue solo, es importante que tengas una capacidad de lectura y que tengas un conocimiento técnico que te garantice a ti, o que por lo menos te dé una seguridad a ti, de que vas a volver a casa. Porque ese es el objetivo principal. Cualquier montañista, que tú le preguntes, no es llegar a la cumbre, es volver a la casa seguro. Y también sería chévere aquí hacer un pequeño paréntesis y decirles, ¿no? Hemos visto que se han cometido varios errores últimamente con personas de alta montaña, de trail running, de cualquier disciplina outdoors, que salen a la montaña sin las seguridades necesarias, por lo menos las mínimas. No, sales a hacer una carrera, no, sales a hacer una ruta de 30, 35 kilómetros y no llevas agua. No, deshidratado, chévere. En carrera, en climas súper, súper intensos. O te vas a alta montaña sin un guía, simplemente tres amigos que en realidad tal vez uno medianamente conoció la ruta y dijo, vamos por aquí. Es muy garantizado que no regresen. Entonces eso, siempre traten de asesorarse, traten de acompañarse con una persona que ya sea experta en el tema, porque no queremos que sucedan este tipo de situaciones. Porque la montaña, si bien es tu más grande consejero y líder espiritual, yo creo que también, si es que no tienes las medidas pertinentes, puede también llevarte a algo fatal incluso. Y aquí pasa mucho que menospreciamos el riesgo que hay en la montaña, por ejemplo, y el mejor ejemplo es el Ruco Pichincha. O sea, el hecho de que tú tengas esa montaña tan cerca a Quito y que sea tan accesible a todo el mundo, con el hecho de que puedas subir en un teleférico y comenzar a hacer toda la ruta, eso provoca que mucha gente inexperta, que no tiene conocimiento alguno, que no tiene idea a lo que se está enfrentando, se lance a tomar ese riesgo, inconscientemente, irresponsablemente. Porque no deja de ser una montaña, no deja de ser una montaña en la que el clima afecta mucho, no deja de ser, de tener pasos técnicos en los que realmente te puedes morir. Y hay gente que quiere hacer, por ejemplo, el Ruco, que es una de las más concurridas últimamente, hemos visto gente que va en jean, en camiseta. No, a tomarse selfies. A 4,600, 4,800 metros sobre el nivel del mar, imagínate. Y sin zapatos técnicos tienes que cursar un arenal, tienes que pasar a una zona de roca que literalmente tienes que ir agarrado de las piedras. Pero nos hemos encontrado con este tipo de personas de ahí. Obviamente no lo hacen por malos, no lo hacen, sino por... Es porque nos siguen a The Wild Pack y no se enteran de los tips. Y más allá... No, fuera de jodas, sí, o sea, hay que informarse también de lo que uno se está metiendo antes de... Exactamente, y es una de las razones por las cuales te digo que nosotros también hemos tomado ese tema de la educación en poder educar y decir, bueno, o sea, si vas a practicar cualquiera de estos deportes, por lo menos esta es la información básica que tú tienes que tener. Porque nosotros tampoco somos expertos o especializados en esa parte técnica. Pero sí tienen más experiencia. Exactamente. Y tratamos de conectar a las personas que son expertas en los temas con la comunidad. Ahí está el vínculo, ¿no? Lo que nosotros buscamos. Exactamente. Gracias por ver este podcast. Si es que te gustó, dale like y suscríbete al canal, así sabes cuando suban nuevos episodios. Aquí te dejo otro podcast que seguramente te va a gustar. Y si quieres irte de largo, un playlist con todos los episodios de Acción Podcast. Que estés bien. Nos vemos la próxima. Chao, chao.